1, 2, 3, 4 ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! 1, 2, 3, 4 ¡Y esto es! ¡Meticeros! ¡Pam! ¡Ah! ¡Esta es una buenísima rola! ¡1, 2, 3, 4! ¡Eso! 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 ¡Síguelo bailando! ¡Síguelo bailando! ¡Síguelo bailando! ¡Eso con esto que dicen! ¡1, 2, 3, 4! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!